Eso, eso mi gente, y llegó la alegría con tu grupo Generación Guarmaquina para todo el Perú Y nos baila, barbaca, pulmos, el baile, canchaque, lalaquís y todo guacamata Música Con estas melodías, baila, barbaca, ruedos, abartín, jajal, cedro, sanguicidro, tierra blanca, subcirca Música Baila chiquita con su cuerpito y sacando polvito, cosa de amor Música Y la chela se arriba, la chela se arriba, y el callecito también Música No se gana, pero se goza, y se baila contigo mi amor Música Música Si quieres alegrar tu fiesta, no trata sonido, fusión y ex Música 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 Y ahora sí, nos vamos para allá, vaca Música 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 Música